Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Perla, yo soy Alice y hoy os traemos el capítulo número 45 de Juampi ¿45? ¿75? ¿Algo? Estás más perdida Es el 75 ¿Te imaginas? Es el 75 si no me equivoco No sé, en el título lo dice No, no, no veas, no veas, no veas Mira, algo de ataque Yo también, ataca ¿Verdad? Solamente ataca No veas Ya, ya está Si no estabas viendo, ¿cómo sabías que ya estaba? Pues yo ya tengo cronometrado el tiempo que dura Yo es que lo veo de reojo, pero no hago trampa Que quede claro ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Obviando agresiva Ay, no, ¿qué va a hacer con su pierna? Espero que sea un arañazo o algo Me las iba a cortar Entonces no se las cortó Me quedé embobada Viendo cómo se convierten De Luffy Luffy-chan Por favor, quítela del ánimo Me cae súper mal ¿Cuál es su poder o su fin? ¿Qué hace ahí? Nada, a comer galletas Si van a posar Bueno ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con Luffy? ¿Con Luffy? Uno solo o varios niveles? Varios niveles Uso donde está trepado Del pato Aprovechando Aprovechando, ¿no? Que ya no estaba chica ahí Venga, vamos a atacarlo ya Hay un ruidito en el anime Que me está haciendo ASMR A mí me está dando Toc El El Ese A mí me está haciendo ASMR Me está dando sueño ¿Viste que Uso se fue con el pato para atrás? Ah En vez de atacarse Vuelve a esconderse Pero Pero Uso puede ayudar De lejos Sí Espero que sí Con su tirabolotas Por favor Luffy No dejes que te atrape Uf ¡Ama, Luffy! ¿Qué? ¿Qué va a hacer? ¿Pegar una patada Con el impulso ¿Será? Todo mareado Por estar viendo ¡Ah! ¡Ah! Para romper eso Bueno, bueno Nadie se esperaba Ese ataque Y era lo más importante Le va a caer encima Y no puede moverse Oh, vale, vale Lo salvó el piso de arriba Momento Lo destruyó Simplemente le quitó Un piso No, pues Seguí Ahora está más rápido Luffy Luffy, por favor Le quitó un piso Nada más Se quedó así Solo, ¿verdad? Por la acera Así se quiere quedar En esa pose Dios, qué cansón Dios, qué cansón No se fía Ah, ya se le endurecieron Claro Ay, se pone duro Qué extraño Siempre pensando Cochina Yo no sé Ya se aceleró Les dije Están enterrados Vamos Uso Paz algo Por favor ¿Pueden apagar las velas? No No Uff Pero no lo he visto atacar a ese ¿Qué va a hacer? No No le hizo nada Les traduzco El pato dijo Ya vale madre Hablo pato Qué bueno que elegí una pose Le la igual a él No, solo tienes que espabilar El problema es que No lo voy a dejar Es el fuego El problema es el pelotudo Este que está aquí También Vamos Luffy Es cierto Es cierto Ya está Lo puedo usar a su favor Te va a romper el muro Ya sabía yo Qué buena No Si el Luffy Si es trucha A veces Mierda el pato Pero bueno Luffy Mueve las nalgas ¿Por qué no? Luffy No sé qué le pasa ¿Cómo que no tiene ganas de salvarlo? Se nos ha vuelto loco El muchacho Ay no Esta que le ha hecho Luffy Ah Ok Ya le lavaron el cerebro ¿Cómo? Pues ese es su poder Te quitan las ganas De salvarlos ¿Uno nuevo? No Ese que le ha salido El de ella Te decía yo ¿Cómo te quitan las ganas? Si no ha comido galletas Ah No tiene nada que ver la galleta ¿Segura? ¿Cómo ataca? Porque ni la he visto No Te ha de controlar las emociones Y los pensamientos ¿Puede ser? ¿Es su poder? ¿O está medio dormido? Ahí es donde Usa Tiene que ayudar Ah ok Mira Es eso Lo que está en el suelo ¿Ves? De alguna manera Tiene que atacar No puede ser así Como así Está emotiva No Por favor Ahí está Él tiene que ayudar Bueno Es un símbolo Es un símbolo Ay no Ay no Ya va a sacar su moco Patada explosiva Huyamos por ahora No sé Al final se van a convertir en cera Ya Huyamos por ahora Ni que tuvieran mucho tiempo Me estresa la casco La casco de limón ¿Quién es la casco de limón? Yo creo que se refiere a La rubia A la Sí A la pulma A la que anda ahí La malota A la pulma Este es un buen momento Para que aparezca Sanji Sí Sanji Ya ni que dejar de besarse En la selva Con todo lo que vea Negro traicionero La traducción O sea que solo Sirve para piratas No Pues muy bueno no es Va a decir No tengo ganas Ay que rabia Mida Perlini Cada vez que muerde la galleta Vamos Luffy Solo paso Da un paso Ay no Eh Ah ok Ahora que Hace lo contrario De lo que le digan Ah Ya está Ya volvió en sí No hombre Primero le hubieran dicho Que le pegara la morrita Ay no Ay no Vale 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 Yo que pensaba Que esa niña Solo comía galletas No iba a hacer nada más Tiene un buen poder Por favor Luffy Date prisa Ya son casi cera Menuda escena En serio Unos riéndose Los otros haciéndose Cera Ahí está De reacción Pero quítate de ahí Quítate de ahí Uy No Es en serio Azul de la tristeza Bueno, Luffy no va a salir del bucle La verdad de malamuertes Se está tomando un tecido Claro ¿Pasco? Señor nasal Ya aterraba en meterse los dedos en la nariz Si se la va a comer Va a haber distracción A lo mejor pueden volver Oh oh Pero eso No es de cerca Ya muy lejos Espérate que a lo mejor llega ¿Pero dónde se fue? ¿Fueron a correr? ¿Fueron a correr? Vamos, venga Nooo Todo estresado Todo estresado No sabía No sabía A ver No sé A ver No sé Es que voy a decir que Habiendo tantos capítulos Obviamente Se viene que No se convirtieron en cera Obviamente Obviamente Pero 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 ¿Cómo van a salir de esa? Yo creo que No sé cómo van a salir de esa Va a hacer algo Va a hacer algo Con lo que Va a ayudar a Luffy A que no La pintura no le afecte Sí, pero ¿Y ellos? No sé Ya se murió Ya lo que tú no sabes Es que yo me espolíe Y están todos muertos Y solamente queda Luffy y el pato Pues eso también se muere Spoiler No, a ver A ver Puede ser que en los siguientes capítulos Ya no aparezcan Pero me parece una muerte Mucha No, no Bueno Una despedida para los Integrantes Bueno Un minuto de silencio Para Nami Para Zoro Y para la princesa Y para la princesa Eso Venga Un minuto de silencio No, no, no Ya me veo yo No, no, no Ay, Nami Venga Pues yo en este capítulo Le voy a dar un 8 Le voy a dar un 8 Estaba tranquilito Muy bien, muy bien Muy bien Gracias 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 Gracias